Creo que es algo que pasó hace tiempo y estábamos varios amigos ahí, pero no tengo nada que comentar. Estábamos ahí, fue hace tiempo y ya es todo lo que te puedo decir. Y de lo demás, pues obviamente siempre vamos a actuar de manera positiva y seguir adelante. Son cosas que vive cualquier ser humano y estamos ahorita muy entregados. Bueno, estaban otras personas ahí, otros amigos y nada, o sea, nomás que lo cuentan como si había una alberca adentro y por eso yo salí así, ¿no? Pero son cosas que pasan. Oye, Pablo. Muy bien, estamos, ahorita estamos en eso, ¿no? Hay un proceso de ver a ver qué es lo que hacemos y bueno, pues estamos, vamos a presentarles una sorpresa muy pronto. ¿En serio? Este, y bueno, espérenla, espérenla, el tres, el más o menos para esas fechas. ¿Alguna del día que ibas a proceder legalmente con la agencia, con el periodista, eso es cierto o tú lo dejas pasar? Eso, este, yo creo que Dios lo, las cosas las pone en su lugar, siempre lo malo sale a flote, ¿no? Y eso se lo dejamos en manos de Dios. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.